¿Qué es el proceso congresual ordinario? El proceso congresual ordinario se celebrará en la segunda quincena de octubre, después vendrán los congresos regionales, los congresos provinciales y, por último, la renovación de las ejecutivas locales. Como siempre, un equipo de hombres y mujeres dispuestos a trabajar por Linares y para Linares. Ese es el objetivo de esta agrupación local y, como no, pues felicitar a Javier por esa elección como máximo responsable del partido. Es la segunda ciudad más importante desde el punto de vista de habitantes, pero también la segunda ciudad más importante desde el punto de vista de militancia de la provincia.